Buenas, soy Isaac y hoy te voy a enseñar a hacer muros rompibles. El funcionamiento es muy sencillo. Vamos a necesitar un sprite que desencadene el resto de efectos que quiero enseñarte. Lo que ya he hecho es crear el muro de madera, que aparte ya le he puesto las texturas, la iluminación, está todo colocado. Es más, así es como va a lucir el muro una vez el jugador lo destruya. Y aquí, para que lo veas en el modo 2D, es un sector único dividido en varias secciones. Además, si quieres hacer un muro destruido más detallado, sin ningún problema. Simplemente aquí, como estoy haciendo una demostración, pues quiero que se quede sencillo y que a ti te sirva para quedarte con la copla. Pues vamos a empezar con el primer objeto, que va a ser un sprite. Entonces, voy a seleccionar este. Lo voy a subir más o menos a esta altura. Y con este tamaño. Perfecto. F6. El type lo dejo tal cual. En el canal emisor le pongo un valor. Escojo el comando. El cual se va a enviar tanto de on como a off. Personalmente, me gusta ponerle la bandera hitscan al sprite. ¿Por qué? Porque si se da el casual de que el jugador está disparando al muro por lo que sea, pues entonces los sprites de agujeritos se van a solapar con este. Por lo tanto, si yo le pongo la H, le pongo la bandera de hitscan, esto no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Y así, bueno, pues, digamos, evito ese problema de renderizado que tiene el motor build. Lo siguiente es configurar el sector. Este es el type que hay que usar. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que el sector baje en el eje Z. Simulando, pues, como que el muro se cae para abajo, se derruye. En el receptor voy a poner el mismo canal que en el emisor. Y en busy time me gusta dejarlo a 0 o a 1. Hay otros que prefieren usar 2 o incluso 3. Ya es a gusto de cada cual, pero yo personalmente recomiendo usar unos valores que sean rápidos. ¿Vale? Que sean bajos, 0, 1. Y así el efecto va a lucir mucho mejor. Y ahora copio y pego. Ya está. Lo siguiente que hay que hacer es configurar las alturas. Entonces, altf4 y así le digo al programa que esta va a ser la posición en la que el muro se va a quedar una vez se destruya. Lo subo y ahora... F3 A cada sector. Al tf3, perdón. Y compruebo con altf4 y altf3 que los sectores han quedado como yo quiero. Perfecto. Lo siguiente que queda por hacer es insertar unos cuantos sprites invisibles que van a simular trozos de madera. Este lo voy a poner más o menos por aquí. F6 Pongo la bandera de invisibilidad. Y ahora vamos a probar si todo funciona como debe ser. Y ya tenemos el efecto listo. 2. 4. 5. 5. Gracias.